El Cantón de Oce inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y los primeros en recibirla fueron los funcionarios de primera respuesta y los adultos mayores del hogar de ancianos de Palmar Sur. Y es que en ese lugar de larga instancia el virus se llevó a 11 residentes, quienes fallecieron por causas relacionadas al mismo. El hogar cuenta ahora con 37 adultos y próximamente serán vacunados los que se hicieron falta esta semana debido a que algunos de ellos recientemente superaron el COVID-19. Hoy exactamente está iniciando la feria de vacunación del área de salud de Oce y aquí en el hogar de ancianos contra el COVID. Entonces, claro, muy contentos. Era algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y esperamos definitivamente que sea de bendición, que por lo menos ayude a calmar este ataque tan fuerte que ha tenido el virus en este lugar. La situación que vivió este hogar fue triste, pero afirman que ya se están recuperando. A pesar de los cuidados, los protocolos y todo lo que usted ha visto que el ministerio en sublineamientos ha establecido, lo cumplimos al pie de la letra y sin embargo tuvimos un brote bastante fuerte y hemos sufrido en carne propia todo el embate de este virus. Entonces, pues obviamente en este momento si tenemos menos adultos mayores y no podemos ingresar más hasta que la vacuna sea un hecho, hasta que esta vacuna nos garantice la seguridad de que no vienen personas infectadas al hogar ni nosotros los vamos a infectar, sino que haya una seguridad de que vamos a estar bien, tanto los que vienen como los que están. En el área de salud se mostraron muy complacidos por iniciar. Efectivamente, nosotros estamos iniciando hoy con el personal de salud aquí mismo en la sede, en Palmar Sur, con los compañeros de los EBAIS y con los compañeros que andan buscando a los pacientes con sospecha de COVID-19. Damos inicio y estamos escogiendo a las personas de mayor riesgo, por ende están los empleados y con nosotros está ahora en el día de hoy los adultos mayores de este hogar de ancianos, de Palmar Sur. Los que no fueron vacunados hoy, ¿cuántos serán vacunados? Próximamente serán vacunados dentro de una semana porque la vacuna se aplica semana a semana en vista de que hay que ir a retirarla hasta San José. Bueno, que esta vacuna es importantísima, ¿verdad? Que no tengan miedo, que como dijo alguien, es una vacuna que nos viene a dar más bien más esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, no tienen que tener miedo porque la vacuna no tiene virus, no tiene preservantes, digamos que le vaya a dar la enfermedad, porque muchos están pensando que al aplicarse la vacuna les puede dar la enfermedad, pero en realidad no es así. Y algo muy importante también dentro de los mitos es que algunos piensan, si yo me aplico la vacuna, por ejemplo, ya voy a dejar de usar la mascarilla, no debe ser así, tenemos que continuar usando la mascarilla. O si me aplico la primera dosis, ya no tengo que aplicarme la segunda dosis, tampoco es real, tengo que aplicarme la segunda dosis, ¿verdad? El proceso de vacunación ya comenzó.